¡Suscríbete al canal! Para llegar al final de nuestro viaje. ¿Y cómo sabremos cuándo llegaremos allí? ¡Suscríbete al canal! 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 Las cuestiones relacionadas con el gobierno De nuestra civilización Estoy a tu servicio A ver, yo he jugado Age of Empire, vale Bueno, esto se va a tratar Yo creo que... No, vamos a darle civilización Recién llegado Creo que va a tratar De que me va a traer más tutoriales Según a que le fuese a dar Colónio No se parece en nada Age of Empire, pero bueno Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? No, no No se, no se, no se Mover No se, no se, tío O sea No se, esto Aquí hay una ciudad Igual La consejera dice El hendimiento de la zona O sea, mover este, tío No se Aquí Nuestros exploradores Han visto otra aldea tribal amiga Sugiero enviar a un batidor A investigar Vale, vale Un batidor Estos no son batidores Estos sí, ¿no? Colónio No se, no se, no se, no se No se ¿Qué es esto? Continuar Ah, que he construido un sitio Encima de una granja, ¿no? Había como He hecho la cagada, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Es que no De momento no entiendo nada Creo que he hecho la cagada De montar encima de un sitio Donde había Cosechas No sé Trigo O una cosa así ¿Qué es esto? Siguiente turno Las unidades de reconocimiento Como los batidores Se diferencian de otras En que pueden ganar experiencia Al explorar Y descubrir partes del mundo Eso pues O sea, hay que explorar Explorar Hay que explorar Elegir No puedo ir ahí, ¿no? Aquí no puedo ir, ¿no? Ahora sí Elegir producción Construcción No sé Es que no Eh Unidad esperando Unidad esperando Claro, si le doy No, no El pueblo no lo puedo mover Ah, sí lo puedo mover Puedo mover el pueblo Voy a moverla aquí A la costa Ah, estos son Estos Ah, no entiendo Vale, el ganado En todo caso Tiene que ir ahí Ahí veo una oveja Espera Ahí Vale, ahí veo una oveja Y estos ¿Qué quieren? Vamos a ir explorando A ver si más Supongo que así voy a ir Pensé que la arcilla se sentía feliz En manos del buen alfarero Desbloqueado Por esta tecnología Dos Vale, desbloqueado Espera Claro Y entonces Tengo que ir poniendo No, unidad Esperando Unidad esperando Bueno, este Lo voy a mover No sé Por aquí Por ejemplo O sea, simplemente Lo voy a Voy a Explorar y ya está Ah, mira Aquí hay un enemigo Coño Me va a atacar No estoy preparado Yo creo De casitas Aquí no me puedes matar Y estos Es uno, ¿no? Parece que por fin sabemos De dónde proceden Los saqueadores Debemos ser precavidos Al acercarnos A unidades enemigas A menudo nos meten Bueno No sé por qué le he dado A aceptar Seguido Bueno Estamos vivos, ¿no? Estamos vivos Eso se va Mira, burros Burros No, caballos O ¿Puedo robar caballos? He robado caballos Creo Creo, ¿eh? No sé si he robado caballos Voy a explorar Simplemente Ya está Nuestra ciudad Sigue prosperando Nuestra gente Medra Y la población Crece Aunque nuestra población Crece Hay poco sitio Para nuestros nuevos Ciudadanos Debemos encontrar Un modo de aumentar El alojamiento De esta ciudad Vale, vale O sea que hay que construir No Me va a traer Que amplíe La zona Vamos a ver Comprar casillas Turnos para que se expanda 7 Tu conocimiento Tu conocimiento En escrituras Ha avanzado Considerablemente Bueno, estos Los puedo mover ya O ¿Qué pasa? Estos caballos De aquí Me los he dejado Promulgar nuevas políticas En nuestro gobierno Puede ser muy beneficioso Nuestro pueblo Aguarda tu decreto El hombre En su mejor momento Es el más noble De los animales Pero sin el derecho Y la justicia Es el peor Bueno, estoy de acuerdo Linear espacio Arrastrar Arrastra y suelta Una política Este espacio Este espacio Fuerza de combate Peca la experiencia Obtenida Por las unidades Del conocimiento Vamos a poner esto Rey Dios Planificación urbanística Creo que esto Es más importante Arrastra no sé qué Políticas comodín Venga Políticas comodín ¿Y esto lo puedo gastar aquí? No Confirmar políticas Están establecidas Las políticas Siguiente turno Puedo Ahora Cuando Espera Ahora Este lo va a llevar A casa Este lo va a llevar A casa Hemos entrenado nuestra primera unidad a distancia. Es capaz de atacar a los enemigos desde lejos, sin entrar en combate cuerpo a cuerpo. Estos pueden forticar o eso, siguiente turno. Esta unidad militar ha demostrado su valía. Vale, estos pueden atacar a distancia. Vamos a seguir moviéndonos. Hay piedras. Bueno, vamos a ir aquí. Aquí hay mar. Ah, siguiente turno, claro. Bueno, muevo a uno, pero tengo que mover en un turno a todos los que quiera. Ondero, no puedo... Granero, esto, coño. Granero, ahí ahora un poco de algo, tío. Venga, siguiente turno. Miles han vivido sin amor. Nadie sin agua. Vale. Eligir investigación, ahí está. Ahora, ahora es cuando empiezo yo a crecer como pueblo, tío. O sea, escritura, ganadería. Esto está ya bien. Eh... Bonderos. Voy a llevarlos aquí. Batidor. Voy a ir por ahí, parece. Estos están aquí, estos están acá. Nos voy a dar una paliza. Estos aquí. Ay, mira, estos nos pueden atacar. Estos bien quietos, eh. Ha estado todo. Espera, espera, espera. Quizá este movimiento iniciará una guerra contra Noruega. No, 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 no. Da igual. Da igual es no quiero, ¿no? Cancelar. Porque lo otro era... Declarar guerra. Vale, vale, vale. Que yo quisiera... O sea, yo quisiera construir... Tío. Ganadero, tal. Vale, está bien. Pero quisiera construir edificios y todo eso, tío. Que era lo guapo de Age of Empire. Pero esto no tiene... Mucho que ver con Age of Empire. Jardinería. ¿Dónde? ¿Puedo construirlo aquí? ¿Quieres construir aquí la maravilla jardines? De... Eh... No, espera. Aquí costaría 50. Aquí lo puedo construir. Aquí también. Una jardinería al lado del río. Esto es un río. Esto es una... Un pozo. Bueno, al lado de este. Al lado del agua. Claro, y... Y el pescado aquí, ¿no? Vale. He hecho mal. Igual le tenía que poner más para acá. Y aquí un puerto o algo para pescar. O no. O igual aquí, o sea... Mismamente, la misma casilla se puede construir. Eh... Claro, se puede construir encima de los cangrejos estos. Eh... Digo yo, no sé. Un muelle o así. O los barcos que vayan ahí. ¿Esto qué es? ¿Puedo recoger? Aquí hay como trigo. O maíz, quiero decir. Aquí hay maíz. Eh... ¿Qué puedo hacer? Bueno. Voy a ir investigando esto cómo funciona. Porque no... De momento no entiendo nada. Vale. Unidad. ¿Qué es esto? La lista para el... Ascenso. Por aquí. Esto se va... Esto lo voy a ir cogiendo, ¿no? Esto ya está. Esto ya es mío. Antes ya estaba cerrado. Vale. Aquí hay un malo enemigo. Bueno. Voy a ir mirando a ver si esto... Si se puede construir aquí. Yo he puesto aquí... Que construyan... Un... Un jardín. Y supongo que está en construcción. Unidad en espera. Vale. Eh... No me deja saltar el turno. No sé. Voy a ir mirándole. Esto ha sido todo, chavales. Si os ha gustado, dale like. Suscribiros. Y hasta la próxima. Chao, chao.